Hoy conocimos encuestas y hoy es el último día para poder leer estas encuestas previo a lo que vaya a ocurrir el próximo domingo 2 de junio y para mí es un gusto poder platicar cómo lo he hecho a lo largo de los últimos 12 años en encuestas presidenciales, en de gubernatura, en la manera en la cual los mexicanos piensan en distintos tópicos, momentos, días festivos, vaya, ¿cómo somos? Y el análisis y el estudio de opinión pública es muy vasto y qué mejor hacerlo con uno de los expertos más importantes que tiene este sector, esta industria de las encuestas, que es Adrián Villegas, que está aquí en el estudio, es consultor de opinión pública y profesor. Adrián, primero, gracias, ¿cómo estás? ¿Te veo muy bien? Gracias, muchísimas gracias, me da un gustazo verlos y estar con tu audiencia. Era una, para mí, muy sana costumbre, muy divertida, muy a, digamos, entusiasmadora la acción de visitarte los sábados y poder platicar con la audiencia, no solamente de encuestas electorales, sino de muchas otras cosas más. Pero bueno, estamos aquí convocados al día del cierre para platicar un poco de estas últimas encuestas y de lo que ha venido ocurriendo. Y si me permites decirlo y dado que estoy, he estado viendo estas encuestas de cierre o no cierre, que se abren, no se abren, desde la elección de Vicente Fox. Tuve la oportunidad de estar haciéndome responsable de conteos rápidos, encuestas de salida, desde el lejano año del 2000. Así que he visto. Veinticuatro años nada más. He visto muchísimas, muchísimas circunstancias. Pero mira, yo lo que podría decirle a tu audiencia importante, porque mi gremio, el gremio de los encuestadores, ahí están y ahí van a seguir estando, porque vendrán otras elecciones y nuevamente será necesario que haya encuestas. Pero a mí lo que me importa en este momento, si tú me lo permites comentar, es el efecto posible que pueden tener estos resultados, que empezaron con una distancia abismal entre primero y segundo lugar. Había casas encuestadoras y había algunos comunicadores que decían es que la candidata lleva 30 puntos de ventaja, alguien decía 40, etcétera. Cifras poco creíbles, sobre todo cuando se traducen ya a votos sobre una cierta afluencia. Si eso fuera creíble, estaríamos ante un evento que superaría el 2018. O sea, Claudia Sheinbaum con esas ventajas, estaría ganando no solamente los 30 millones de votos que tuvo el presidente en 2018. Que en sí fue un fenómeno. Que fue en su momento un fenómeno, algo inusitado. Pues bueno, estaríamos viendo algo verdaderamente extraordinario. 35 millones, 34 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum. Ahí hay quien lo quiera creer. Ahí hay quien lo quiera creer. Después está este otro grupo que vino reduciendo la distancia. Como sabemos que es natural en todas las elecciones que se va poco a poco acortando la distancia. Pero aún así mantuvieron hasta las últimas encuestas de la semana una distancia que va 10 puntos, 12 puntos, 14 puntos. Algunos empezaron a bajar en ese sentido. Bajo qué argumentos metodológicos. Pues lo ignoro porque ellos hacen unas fichas metodológicas y no sabemos realmente si está finalmente la gente que estaba ocultando su voto a favor de Xochitl Galvez. Empieza a decirlo por alguna razón y obviamente las distancias se acortan. Y está un tercer grupo que ha estado desde el principio manejando distancias más cortas. Pero son los menos. Y curiosamente no son precisamente los encuestadores, digamos, de hace muchos años. De tradición. De tradición, los llamados serios, etcétera, etcétera. ¿Por qué está ocurriendo todo esto, Jaime? Yo creo que una de las cosas muy importantes, y tú me lo permitiste decir abiertamente cuando analizamos el Estado de México el año pasado, etcétera, que la gente hoy tal vez más que nunca no quiere participar cuando se le preguntan sobre por quién piensa votar. Se ocultan mucho. O sea, sí es cierto, hay una reticencia muy grande y lo que sale a relucir esas ventajas inmensas de 10, 15, 20 por ciento, se ve de alguna manera frágil ante las otras cifras que aparecen subyacentes en alguna que otra ficha metodológica que es, tuvimos para lograr estos mil casos exitosos, tuvimos que hacer 50 el doble o dos veces y media más de tocadas, llamadas, etcétera, porque nadie nos quiso contestar. Y después también, a la hora de preguntarles por quién piensa votar, 10, 12, 15, hasta 20 por ciento decían, no le puedo decir, ¿por qué no voy a ir? Por diferentes causas. Entonces, las cifras que se han venido manejando, yo podría decir, son frágiles. Son frágiles por cuestiones metodológicas y por cuestiones también de que los respondientes están cuidándose mucho, particularmente en un medio ambiente que ni en el 2006 lo vi yo tan enconado como es ahora. En el 2006 ganó a Felipe Calderón, si te acuerdas, por menos de un punto, ¿no? Exactamente. Pero ahora uno lo palpa en la plática, en la plática con los amigos, en cualquier lado que vayas tú, se palpa que hay claramente dos grandes fuerzas de un lado y de otro. ¿Por qué debería de estar tan cargado, sesgado hacia un lado más que el otro? Creo yo que el 2 de junio, ya para los conteos rápidos del INE, por la noche, 11 de la noche, 11 y media, vamos a ver que caen las vestimentas, por decirlo metafóricamente, de todas aquellas encuestas que rotundamente se equivocaron, que rotundamente se equivocaron y que se podrá decir... ¿Tan pronto caerán? ¿Antes de la medianoche de ese domingo? Para los conteos rápidos. Si los conteos rápidos nos dan en esa noche, el 2 de junio, nos muestran el conteo rápido del INE, que es el, digamos, el que se va a hacer oficial, se va a dar a conocer, nos muestran distancias de 7, 5, 4% entre primero y segundo lugar, todo lo dicho de antes de 20 puntos, 30 puntos, etcétera, quedará como un ejemplo de propaganda, simple y sencillamente de propaganda. Sí, así, y habrá que llamar realmente a cuentas a mi gremio, soy parte del gremio, aunque yo no he publicado absolutamente nada, pero habrá que llamar a cuentas porque algo está pasando y todavía peor va a ser si las llamadas casas encuestadoras tradicionales ortodoxas con toda la potencia de la estadística se ven rezagadas respecto al verdadero valor que se va a dar de todas las otras que han innovado con llamadas robóticas, con llamadas o cosas a través de Twitter, a través de WhatsApp, etcétera, etcétera. Vamos a ver, va a ser muy interesante eso. A ver, Adrián, hoy el Reforma saca una donde le da una ventaja de 20 puntos a Claudia Sheinbaum, 55, Xochitl Galvez, 35 y Álvarez Maínez, 10. Pero esta encuestadora pone el reto de encuestar. Y pone, para que una encuesta domiciliaria sea confiable, es fundamental que los encuestadores respondan sin temor. Realizar encuestas hoy en día presenta nuevos retos, territorios inseguros y o controlados por el crimen organizado, dependencia de la población de apoyos de gobiernos, politización e intimidación de grupos políticos. Estos retos y más motivan a la reflexión de Rodrigo León, coordinador de encuestas de reforma. Entonces, ¿por qué publicaron si tenían todas estas dudas? Mira, desde hace muchísimos años, Jaime, empezó en mi gremio a usarse una pequeña leyenda, donde decía, aquel que tiene, y si no mal recuerdas de mi buen amigo y conocido, Roy Campos, que decía, todo aquel que quiera ver en estos resultados de una encuesta, una predicción de lo que va a ocurrir, está cometiendo un error, y se recurre a, digamos, al decir, esta es la fotografía del momento en que yo fui a hacer la encuesta. ¿Qué va a pasar de ese momento a las urnas? No me hago responsable. ¿Quién sabe qué es lo que vaya a pasar? Y entonces eso lleva realmente a decir qué utilidad tienen, en realidad, tantas encuestas que se vienen haciendo y que predicen, aunque ellos, mi gremio no diga predicción, ellos no hacen predicciones, son fotografías del momento, ¿qué sentido tiene hacer esto? Y luego, lo dijimos desde hace mucho tiempo, Jaime, en tu programa, claro que hay problemas fuertes al hacer en vivienda, al hacer en telefonía, al hacer social, pero para eso es que tiene que ser la creatividad de la gente de mi gremio y, bueno, pues tratar de responder y ver cómo, demonios, se puede solventar una situación así. Rápidamente, 20 segundos, una reflexión, ¿qué va? ¿Qué viene de aquí al 2 de junio? Viene, evidentemente, el que espero yo haya una cantidad muy grande, más del 63% de afluencia que tuvimos en el 2018. Yo creo que el ambiente está tan caliente que así va a ocurrir y, por lo tanto, tómese con fragilidad y con cuidado los resultados de las encuestas. Mejor espérese a las 12 de la noche del domingo. Adrián Villegas, buen amigo nuestro, consultor de opinión pública y profesor, gracias. Muchas gracias a ustedes y vayan a votar.